¡Oh! ¡Santo de aquí no van cocos! ¡Santo de aquí no van a buscar a ver! ¡Es que el negro que ustedes tienen, que tengan apoyado! ¡Es que el negro que ellos tienen, que tengan apoyado! ¡No se va a matar, no se va a matar! ¡Yo mató a un sordo! ¡A un sordo que le dan y lo mataron! ¡Maldito! ¡Ven, déjate ver las caras! ¡Dejate ver las caras! ¡Zarozote! ¡No lo hay! ¡Se están embarando todos! ¡Híjole! ¡A un loco se lo comía en todo esto! ¡Un loco sordo! ¡No oía ni nada! ¡Y agarran y se lo comían, maldito! ¡A un sordo! ¡A un sordo! ¡A un sordo! ¡A un sordo! ¡Sayan a buscar a los tigres! ¡Ustedes saben dónde están los tigres! ¡Sayan a buscar a los tigres! ¡A un sordo! ¡Su maldita madre de todo! ¡No tiene problemas a la juzga! ¡Usted no tiene problemas! ¡Problema van a tener! ¡Problema! ¡Van a tener a Sarozote! ¡No! ¡Vame a tener un beso! ¡No! ¡No! ¡No podremos! ¡Puye! ¡No! ¡No! ¡No podremos!